Para descomponer un número nos preguntamos, a ver, ¿este número se podrá dividir entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que entre 2 y queda 311. Ahora ya no termina en cifra par, así que ya no se puede entre 2. Ahora, es más, ya no se puede entre ningún otro número, solo entre sí mismo porque es un número primo, como los que están por acá abajo. Y dividido entre sí mismo queda 1. En las pantallas finales dejaré una lista de números primos para reconocerlos. Como ya quedó 1, entonces ahí termina y por acá se escribe lo que quedó en este lado, una sola vez cada número. Así, en caso se repitan varias veces, una sola vez acá. Y en el exponente, la cantidad de veces que se repite el número acá, pero aparece una sola vez, así que así nomás queda. Y estos dos son sus factores primos. Y ya está. Y ya está.